Al carrer, Sánchez, al carrer, por fin, estoy orgulloso de los españoles, llevo cuatro años o cinco años... Te lo voy a decir en inglés, a la prostitute street. Bueno, a la puta calle, venga, en castellano, a la puta calle, venga, más claro el pan, más claro el agua. Yo estoy orgulloso de los españoles porque llevo cuatro o cinco años aquí en esta mesa diciendo, semana tras semana, que espero y esperaba y anoche se demostró de eso, es de lo que estoy orgulloso, que los españoles tenemos memoria, llevamos cinco años aguantando mentiras, mentiras durante el gobierno y mentiras que se dijeron en la campaña electoral del año 19 que luego no se cumplieron, como aquella famosa entrevista con Gloria Lomana, en aquel momento en Antena 3, donde le dijo a Gloria Lomana, se lo puedo repetir 50 veces, nunca pactaré con populistas y con gente que quiera romper España y a la semana siguiente estaba pactando con Podemos. Aquella entrevista en Moncloa que le hizo Antonio García Ferreras donde le dijo, ni yo ni el 95% de los españoles estaríamos a gusto ni dormiríamos por las noches si yo gobernara con los populistas o pactara con los populistas y al día siguiente se estaba dando aquel abrazo tan falso que se dio con Pablo Iglesias. Así que por todo eso, para mí anoche fue una noche muy feliz. Dicho esto, ya han pasado 24 horas, ha habido un montón de análisis, un vuelco esta mañana cuando a las 11 o a las 10 de la mañana se nos dice que va a comparecer y todo el mundo pensaba que iba a ser para hacer un análisis de lo de anoche, que anoche cualquier persona con un poco de coraje, un poco de valor, hubiera salido a hacer unos análisis como hicieron todos. Análisis, por ejemplo, como hizo Begoña Villacís. Eso sí que es mojarse. Salió a decir que había sido una derrota sin paliativos, que había sido una derrota muy dolorosísima, que estaba apesadumbrada, pero dio la cara ante sus electores aquí en Madrid y hizo un análisis duro y realista. Además dijo al empezar la intervención que ella no se caracterizaba por hacer medias tintas y que iba al grano. Y dijo lo que había sido, una derrota sin paliativos. Cuando esta mañana nos han dicho que iba a comparecer Pedro Sánchez, pues todo el mundo pensaba que como ayer salió Pilar Alegría, que vaya papelón para Pilar Alegría anoche, pues que iba a hacer un análisis. Ha sido una sorpresa para todo el mundo. Nadie se lo esperaba que iba a decir lo que ha dicho. En cualquier caso, ha hecho un análisis muy ligero, muy por encima de la derrota de ayer. Lo que ha venido a hacer es lo que viene haciendo en los últimos cinco años. Para tapar la victoria del PP, para tapar los grandes resultados del PP, pues una sorpresa, convocando, vamos, disolviendo las cortes, disolviendo el gobierno esta tarde en un consejo de ministros extraordinarios y convocando elecciones. Elecciones que en un 23 de julio, pues son elecciones que va a haber una alta abstención, porque es verdad que hay muchísima gente en la playa. Más de la izquierda que de la derecha, te lo digo yo, hombre. La derecha, aunque esté, me cago en la leche en tu tierra, en la Pepica o en la Marcelina comiendo un arroz. Vamos, yo si estoy en Valencia en la playa, me cojo el coche, tres horas, voto y vuelvo. Bueno, pero eso no es tú, pero habrá mucha gente, porque está en la playa, que le dé pereza. Habrá que repetirlo todos los días. Mucha gente que pensará, mucha gente que con los resultados de ayer, con esta mayoría abrumadora del PP, se confiará y dirá, bueno, ¿para qué me voy a hacer cuatro horas de coche y de vuelta si van a ganar? Ese es un tema que hay que tener en cuenta y que puede haber muchísima abstención y que lo lógico, y siempre ha sido así, que el resultado de unas autonómicas y municipales ha tenido su traslado a las generales, pero, ojito, que la fecha del 23 de julio tiene trampa y que Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo, o sea, la fecha del 23 de julio no ha sido aboleo, es algo que está seguro, muy estudiado, porque es un estratega, porque el marketing lo trabaja de maravilla y porque no ha convocado las elecciones para perderlas. Yo, mi pregunta que me hago después de esta mañana es que no he dicho nada, ¿se presentará Pedro Sánchez? Porque si reconoce esta mañana el varapalo de ayer, puesto que va a convocar elecciones y ha disuelto las cortes y el gobierno, se supone que si reconoces la derrota es para no volverte a presentar. Se presenta, te lo digo yo. Se presenta, pues entonces, para mí es más sorpresa que se vuelva a presentar que todo lo que ha pasado esta mañana, habiendo sido una sorpresa todo lo de esta mañana.